Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, continuando, donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos hasta Lux Eternia, o en ello estamos, estamos intentando entrar en el anterior episodio, matamos a la super mega araña y hemos empezado aquí, que es un poco odioso. Vale, no, venid, 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 vale, no he perdido muchos, esto está cerrado, ah, sí que está cerrado, ¿verdad? Vaya, eh, mierda, vale, es que como, bueno, como terminamos y me quedé fuera del sitio, a lo mejor tardamos un poco en llegar hasta donde, bueno, estamos cerca creo, donde la araña. Uh, los he perdido a todos, que mal. ¡Hala! Jope, he perdido a todos esos esbirros tú, que mal. Ah, mira, aquí está la araña. Bueno, por aquí había para esbirros, así que bien. ¿Algo esto? Vale. No pone la misión ahí atrás, pero supongo que aquí habrá en el templo algo para, para tal. ¡Hala! ¿Y tú esa araña? Pero si me van a matar. Ah, no, ahora me obedecía la araña, es verdad. Eso es lo que pasa cuando guardas en un... Eh... ¿Por dónde hay que ir? Oh. Ah, sí, estábamos aquí ya. Vaya. Sí, por aquí subimos, amigo. Vaya, ahí está la parte de baja. ¿Puedo llamar a estos, al menos? Para tener... Ah, mira, sí, los puedo llamar a todos. Llamar a 10 de estos. Ah, los de abajo ya no puedo. Solo estos, vale. Ah, sí, con 20 de estos. Que pillen a las arañas. Ah, vale, estamos aquí entonces. ¿Dónde ha sido eso? No sé dónde ha sido. Entiendo que por dónde me marcan y tal, pero... Por allá. ¿No? Ok. Ah, mira, es ahí. Vale, ya esto. Ah, ¿será un catalizador? Si es un catalizador ya tenía varios. Tan escasos no serían. Ah, ¿quiere ser una mejora de mana? ¿O qué es lo que...? Vale, sí. Jope, cuánto oro ha quedado aquí, ¿no? Bueno, tras el boss. Tiene cierto sentido. Vale, pues. Ya está. Ahora hay que irse. ¿A dónde? Si ya tengo... O sea, si he venido por aquí. Ah, entiendo que ahora tener las arañas puedo escalar la puerta o algo. Ah, ya es. Claro, claro. Había un montón de... Había... Había... Interruptores. Donde... Donde tal. Vale, ya tengo arañas. Vamos, arañitas. Qué guapas. Había interruptores ahí donde... Donde tal. ¿Dónde marca la misión? ¿Tienen todos arañas? Sí. Qué guapas. Oh. Eh... Aparil. Ah, le salta encima también. Muy acorde. No. No las mata. Ah, la ha matado un huevo. Madre mía, qué mal. Aquí va a haber también. Espera. Momento. En teoría tiene más fuerza. Perdido. Es que no me ha servido el ataque mágico o el ataque sigiloso. ¿Por dónde tienen que subir? ¿Está por aquí? Ahí está. No querrá hacer esperar a la señorita. ¿Verdad? Ay, sí, la moza. Te he oído. Sí. Pero la... ¿Hasta qué punto la poligamia está bien en este juego? Me refiero... No pasa nada si... Ah, gracias. Hasta qué punto no me va a pasar nada por tener varias mozas. Lo anterior es que solo hay un momento en el cual te dejen elegir mozas. Parece que va a hacer falta más veces la araña. A ver qué os he visto. ¿What? ¿What? Ah, vale. ¿Pero por qué todos no? Ah, vale. Sí que pueden. Nada. Un poco de vida. Bueno, me la he comido yo. Ay, cómo me gusta visitar lugares nuevos y matar a los lugareños. Es lo que tienen las vacaciones. La mitad de la diversión está en el viaje. Uy. Nada, voy a morir. Nada, hasta luego. Las arañas se suben muy bien encima de la gente. A ver, ¿qué vienen aquí ellos? Joder, qué pesados que sois. ¡Bum! Yo hago esto a ver si hace algo, pero tampoco. Sería como que daban más fuerza a los esbirros, pero no sé, están a punto. ¡Oh, las arañas atacan gratis! Eso mola. Vale, tira todo eso. Desde luego lo peor de la montura es los esbirros hablando, ¿eh? Porque son un coñazo. Eh... Pidí a todos arañas. ¿Esto puede ocurrir? No. Espera, espera, espera. Vení, vení, vení. Momento. Esto sí que puede ocurrir. Me parece que hubo, ¿eh? Me parece que hubo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! Esto es que tiene que haber un... Tiene que haber un... Un guardia. ¡Corre, corre, corre! ¿No? ¡Corre, corre! Es que no saltan encima. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ver mejor. Ay... No, no funciona. Eh... ¿Qué hago, tío? No tienen... No tienen un general, parece. No se ve ningún general. No sé cómo, ¿eh? No, me están matando las alayas ¡Oh! ¿Simplemente metiéndose? Me parece que ha funcionado Bueno, entre muchas comillas, ¿eh? Bueno, más o menos He perdido a dos ¡Uy! Porque hay un montón de gente ¡Primera formación! ¡Apaso ligero! ¡Aquírenos a sus puestos! ¡Para sobre! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Apunten bien, arqueros! ¡Pero me voy pidiendo por los arqueros! Mejor Yo no mato un golpe ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eso se han pelotonado! ¿Están matando elfos? Se han pelotonado ahí Parece ¡Eh, yo quiero esas cosas! ¡Ah, se están saliendo más de las tiendas! ¡Uh, no! Eso no Ahí no vayáis ¡Ah, no puedo por aquí! ¡Ah, sí! ¡Claro que puedo! ¡Ay, suerte con una araña! ¡Ah, pues ha costado poco! Se han puesto nerviosos aquellos ya Ya no están en formación ¿Este tío me está atacando? ¿Qué está pasando? ¡Ala, eres mío! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¿Cuántos hombres puedo luchar a la vez? ¡Está bastante épico esto! Si no fuera problema No existe en darle a dos botones a la vez Ya se lo perdí a uno ¿Este es el templo? ¿Este es lo que hay que destruir? A lo mejor me lo dan, ¿no? Como zona Igual que Lux Ecternia O sea, igual que Perdón, igual que Glacealia Me lo dan En plan Esta zona ahora es tuya No lo sé He visto cofres ahí Ah, sí Ahí, ahí, ahí Madre mía Esa gente tan gorda Parece que aquí los elfos Tienen que satisfacer Cada pequeño antojo De estos gordiflones Repugnantes Con lo que su raza Se ha visto rebajada A la ignominia De la servidumbre Ay, ¿por qué se le mueven las tetas? Eso no está tan mal Música tropical Bastante correcta ¿Qué misiones tengo? Destruyó el templo No lo he destruido Es que me marca ahí atrás Qué templo A ver, va aquí Que no he destruido algo No sé No hay nada ahí Arena Vale, para allá Piedra de arañas A ver, ¿cuándo aumento El tamaño de mi horda? Es bastante pequeño Ahora mismo 20 Quiero más Uy, si por aquí no es Entonces Yo no quedo por aquí Verdad ¿Dónde tengo que ir entonces? Esta es la puerta cerrada ¿No? No parece verte a arañas Claro que como aquí hay una cosa Que me marca A lo mejor por aquí arriba Ah, bueno no Por aquí era esto Ay, de verdad Os quitarías arañas Solo para que os calléis ya Qué pesados Con lo de muy bien arañita No, pero esto no tiene nada O sea O sea, me puedo teletransportar Pero tampoco No valdría para nada ¿No? A ver, un camino Para que las arañas juegan Y no me da cuenta No Ah, leche Es el imbécil No he visto esto Uy, hablamos de la araña Toma Qué guapo Hay que matarlos Supongo que da igual en el fondo Madre mía, pero mía Esta gente tan bronceada Se han currado, ¿eh? El modelado del De la grasa en el cuerpo A la destruir ¿Se puede abrir la puerta o no? Ajá ¿Cómo se volvía el Overlord? Bueno, pasando por una zona De no control, entiendo Ah, no, no me deja Ah, estoy con él ¿Cuándo he perdido a dos? ¿Me han matado a los gordos? ¿Pueden matar gente? No, son NPCs Me parece que Glacialia es un lugar horrible Me falta maldura Ah, esto está cerrado también Bueno Puede ser Qué playero todo esto A mí ni se me ocurre ir a Glacialia Aunque haya muy buenos esclavos Oye Te reviento, ¿eh? No, ahí hace falta un esbirro araña No tengo todo lo que pueda romper de ahora Al menos no estoy O sea, no estoy matando NPCs Porque tampoco parece Necesario Esto hay que abrirlo Seguramente hay que volver a A controlar esbirros Los nativos Se están agitando Y vienen hacia aquí Adiós Son romanos en realidad esto, ¿eh? Aunque esté puesto en el medievo Son romanos A ver tú Esto es muy romano Esta fauna De hecho, en realidad Es como Realmente El ambiente es mucho más asterisk Supongo que a lo mejor Con el paso del tiempo Esto ahora ya es romano Podría ser una manera de explicarlo Ay, se están emborrachados Algunos esbirros Qué mejor Son más fuertes Pero yo qué sé ¿Quién nos ha dado permiso Para beber? Disculpen, señores Señores de tremenda envergadura Uy, no Esos son explosivos Eso revienta Ay, mierda La cabaña Hasta luego ¿La habéis abierto? ¿La habéis abierto? ¿A la izquierda? Ay, como gritan Es muy romano Esto Le pega Le sienta bien el cambio Una verlor No ha adaptado A los tiempos Los elfos Siempre están en la mierdísima Si no es Si no es porque Su dios Se ha convertido En un En un árbol gigante Y dale Claro que le ha pasado Algo terrible En Glacialia Yo Uy, no Más vida Eh, puedo tener más 25 Perfecto Matandos a todos Vamos, vamos, vamos Destruir la tienda No salgan más Infinitamente Por algún motivo Si no rompen la tienda Salen más No, a ese no lo cojáis Aunque si controlar A esta gente Me seguirán ¿Puedo tener Hombres gordos Como mis servidores? Si, tengo servidores Alámonos Cuanto más servidores De más tenga No sé hasta qué punto Luchan contra La gente Pero oye Ahí están No molestan Arqueros Oh dios Mira ese Como ha salido Volando Si que le pegan Los gordos Si que Si que pegan No por ser gordos Sino por Ya sabes Ser mis esclavos A por ellos Joder No sé qué hace esto Perfecto Vamos 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 Y ahí parece estar El final ¿Pega o no pega? Si que pega Le da patadas Le da tristes patadas Míralo Me te iba a decir Que los otros Han muerto ¿Verdad? Porque Solo parece quedar esta Esa pobre desgraciada Adiós Empiezan a llegar Los comediantes ¿O has venido A buscar a esta? Pues me temo Que se la van a llevar Al circo Y si queda Alguno de vosotros Cuando los guardias Hayan terminado Tú serás el siguiente Uf Que fuerte Vas a morir Oh Que bien Por los locks Vale Por ahí No podemos pasar Desde luego El problema Son los arqueros Los guardias Elimínenlos Uf Cuanta gente De todos modos Soy demasiado guapa Para este sitio Para afuera Un momento Oh Vale Así Creo que no así Vale No Me da igual Cuanta sangre Tengas que derramar Sácame de aquí Ahí está Quiero su cabeza Las cabezas De todos esos Dichos Uh Quien está disparando Esas bombas Hay que pesado Ya me he moriré Ya me he morido De si quiero Perfecto Podemos Si 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 lo matan Se acaba la formación De aquellos Venga Antes de que vengan Esos Hasta luego Ya no hay formación Se ha callado la tienda De todos modos Soy demasiado guapa Para este sitio Entiendo que por ahí Era para las Espera Para poner bombas Después matar con las bombas Ah Me he quedado sin magia Vale Vamos a dar Que esto lo mato De un golpe Y ya está Uy Quedaba ese Y queda ahí uno Seguro que si te acerco Una cerilla Madre mía Pero la mujer Pero eso tío Porque sois Porque sois de cromo Iridiado Porque sois de cromo Tío Parecéis los gormiti chungos Estos Puedo matarlo No voy a dejarla Con vida Que más me da No me he hecho nada Tampoco es que ¿Cuál es la misión? Entra en civitas Sin PS Y que me vean Toma Pero Pero ¿Y ahora qué? Bueno Parece que era lo que había que hacer Empieza a controlar Lux Eterna ¿Cómo? Menos en este juego Tiene más sentido Que tu idea Sea controlar el mundo Y lo hagas controlando zonas Lo anterior Es que realmente No dominabas nada Oh, vale Lo típico Se puede salir por aquí Ala Ya tengo ¿Cómo? Esta no viene, ¿no? Cuantos más mejor ¿Verdad, señor? Ay, que sí que puedo tener Un montón de queridas No tienen motivo Pero vale Entiendo que Cada querida Te desbloquea Cierto número De nuevas cosas Un poquito oscuro Sin luz natural Pero no creo Que sea problema Oh Veo que ya me has preparado Unas Es un poco desaliñada El único honor Que te voy a hacer Es buscar una esposa Pelea de gatitas ¿No? Estás pisando La... Cuidado Ah, puedo elegir Que querida Se quede delante ¿No? Hombre, a quedar con Kilda ¿No? Es un poco Es mejor, ¿no? Kilda No sé Da igual, ¿no? Pero Bueno, no sé No es que cambie nada Adiós No, las queridas Que se te transportan Que aquí están las dos Pero sí Si voy a A la habitación de una Si esta es la que estaba allí Qué terror Ah, están aquí Sí, es No sé Kilda me mola más Yuno es como Que está mejor Está más buena Pero la acabo de tener Yo siempre he sido Más de amor Que de Que este está por aquí Se te transporta Como siempre Pero ahora La otra querida Me dejará Comprarle cosas ¿No? ¿O qué? ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡No está mal! ¡Qué guapo! Mira, pero todo esto Es de Kilda Todo esto es de Kilda Si tengo ahí uno Creo que me gusta Buena compra Es perfecto para mí En Glacialia No se encuentra eso En Glacialia No se encuentra ¿Te he enseñado Mis cicatrices de caza? ¡Oh! ¡Oh! Ya es hora De que volvamos a intimar Bien Conseguido ¡Señor! ¡Hala! ¡Venga ya! ¡Que no veo! ¿Qué está pasando? Ha temblado el castillo entero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Ah, toma el bucle! ¡Mátalo, tío! Mira, los ojos Se le han quemado De observar La maravillosidad Bueno Pues ya hemos truscado Y si ahora Pero si ahora llamo a Yuno ¿Le puedo comprar cosas a Yuno? ¿Cómo va esto? O sea, si ahora llamar A la otra querida ¿Por qué ustedes transportáis? Es lo que más miedo me da De todo esto Hombre, la gracia es Supongo que es tener La escena de sexo Con todas Pero aún así Las cosas están compradas O si ahora le compro Las cosas de Yuno Se me van a cambiar Porque lo cual es un asco Significa que tengo que Comprarlas cada vez Lo cual significa Que no voy a comprar Nunca nada más A lo mejor Solo la cama Ah Claro, es que si lo compro Ahora Se me va Se me va a quitar Lo otro, ¿verdad? No puedo tener Me va a comprar la cama Solo por la escena ¿No? Ah Hay que comprarlo todo Para tener la escena Ah Eso es un asco, ¿no? Claro, es que No se puede O sea, entiendo Que las cosas No se pueden superponer Ah, o sí Eh, sí Puedo tener las dos camas ¿No? Esta es la cama de Yuno Esta es la cama de Pero si compro Voy a probar Voy a comprar La puerta de esbirros De la otra O sea, de Yuno Claro, porque aquí está La estatua de A lo mejor Sí que lo puedes comprar todo No lo sé Ojalá que sí Me gustaría muchísimo Tenerlo todo Pero Si una cosa superpone Otra es un asco Vamos a probar Comprando la entrada De esta De esbirros De Yuno A ver Nichos para leones No, por ejemplo Los tronos No puedes No puedes tener Los dos, ¿no? Pero camas Parece que sí Y esbirros No veo por qué, ¿no? Ah, no ha cambiado Los esbirros ¿No era aquí entonces? El nicho de león ese ¿No era aquí? A ver Vamos a probarlo con esto Tenemos las Las estatuas estas De esbirros Y esta con Un esbirro saltando La de Yuno Es un herido De araña De araña Si se sustituye Es que se sustituye Si se pone Al lado Es que no Esta, ¿no? Los vecinos Se van a morir De envidia Ah, no Porque esto Es la sala Del trono Que aplazar el trono No sabemos El trono Se sustituye Sí o sí Nada Entiendo que esto Es solo para Patruscártela Pues si no Ahora mismo ¿Qué tenemos? ¿Cómo saber Que tengo? Se ve ahí Por un momento Lo que tengo ¿No? Ah, vale Ah, pues da igual Entonces, supongo Que no lo hagamos Con todas Las fuentes dan igual Entonces Estamos al servicio De su querida Qué pena Que no puedan Compartir todas Las queridas Vamos a ver Qué conjuros Tiene Tengo un catalizador No En realidad no Alineación No deje de buscar Catalizadores Señor Para ser tan grandes Se pierden muy fácilmente Ah, que no tengo Vale Halo Me gusta el halo Puede ver la potencia De sus conjuros Y qué necesita Para mejorarlos Buena elección Vale Ahora tenemos el halo Nivel 2 Los catalizadores No son conjuros Pero sirven Para mejorar Sus poderes Vale Vamos a ver A Oxidio A ver si tiene Nuevas cosas O paso Y hago una misión O yo que sé Ah, sale a Oxidio Bueno, ya iré Qué más da Ves, ahora tengo Estas estatuas Estos no son super Y este y el trono Y el trono De Kelda Pero ahora Me cambiaré A Kelda Entonces Me faltará Otra querida A lo mejor Habrá 3 O 4 Supongo que 3 A ver Voy al imperio Ambas las tengo Hechas ¿Verdad? Aprendo a mujer misteriosa Un quiso de la galaxia De que verte Voy al imperio A ver este Una mujer misteriosa Mi tercera querida Quizás Como siempre El overlord Va a ser el único Que va a destruir Algo por aquí Llevo muchos años Observándote Desde la sombra Tienes que ver El futuro Que te espera Busca las respuestas En la antigua tierra El camino Está abierto Lo demás depende De ti ¿Qué acaba de pasar? Será Ah El paramo Es donde estaba El primer overlord Seguro que está Sumida en el caos Y no se sabe Que pasará allí Así que tenga Mucho cuidado ¿Te has visto esta espada? Esta será A lo mejor La primera querida La querida Del antiguo overlord O algo así Bueno Probablemente Va a estar Todo del revés Pero al menos Será posible Que vea las antiguas tierras No estoy más que pensando En como juntar Este juego Con el anterior Para que no simplemente Sea un copia-pega O sea un quita Corta-pega Quiero entender Que el antiguo Paramo es el antiguo A lo mejor es la antigua Torre del overlord No lo sé No creo Ah pues sí Eso es verdad Se hizo Vale Vale Pero fue en la Aquí hay magia Por todas partes Está Descontrolada Y a los esbirros No les convence La idea De que les den la vuelta O les salga otra cabeza A menos que sea Para sentir al overlord Claro Se dice que aquí Surgieron el gran cataclismo Y la peste mágica Que devastaron esta tierra Hace muchos años Uy Ah mierda He tabulado Sin querer Vale Ya estamos en ello Ya vamos Ya estamos Ahí estamos Pero nadie sabe Con certeza Cual fue la causa Explore las tierras Lord En un tiempo Hubo aquí Muchos secretos Y artefactos Que podrían ser De ayuda En la lucha Contra el imperio Estamos en el antiguo Antigua torre lúgubre ¿Qué dices? Su madre se fue Antes de que naciera ¿Qué me cuentas? La torre lúgubre No le parecía Un buen lugar Para criar a un niño Qué mujer tan rara Hasta que los parvizcos Lo encontraron En glacialia Pensamos que no Lo volveríamos a ver Por mis tarpas Un fragmento Del antiguo Ocleo vital El núcleo vital Acumula energía mágica Y va ganando potencia A la par que el overlord O el antiguo Overlord Desapareció La energía que tenía Se habría ido Perdiendo poco a poco Ya nos vamos a pegar Contra el antiguo overlord ¿Verdad? Vamos a luchar Contra el antiguo overlord ¿Verdad? Vaya que sí Vamos a luchar Contra el primer overlord Estoy seguro Ojalá La verdad Molaría bastante ¡Eeeh! ¡Adiós! No lo había visto ¿Qué es esto? Miren cómo ha afectado A la flora Y la fauna De estas tierras Este pango mágico Parece especialmente potente Ya, ya Me ha atacado un esbirro ¡Ja, ja! Los hobbits Parece que hasta los medianos Que sobrevivieron Tuvieron que abandonar Sus casas ¿Es esto Dark Souls 3? A nadie le hace gracia Haber ser rojeado De medianos ¿Es esto Dark Souls 3? ¿Estamos volviendo A encontrar la zona O sea Es como el fin del mundo Perdón ¡Oh! Ah, me he curado vida Pero cómo lo ¿Cómo lo lanzo? ¿Cómo lo lanzo? ¡Adiós! Pero se me mueren Vaya que sí se me mueren ¡Eh! Vale, ahora puedo pillar esbirros Y lanzarlos Cuidado no metáis en eso Ey, tengo un catalizador Ah, pero no pueden Ah, los zarcos Tal vez los esbirros zarcos Si podrían resistirlo Pues tienen más poderes Mágicos ¿Qué dices? Debería buscarlos Mientras tanto ¿Por qué no sigue haciendo Crueldades en otro sitio? Vale Sí, que no podemos Pero aquí Sin los esbirros azules No podemos Qué guachi Los vermejos ¿Pueden pillar eso? Sí Sí que pueden Vale No me voy con las manos vacías Al menos Esto será para más adelante Los zarcos Los zarcos eran los del agua Pero a lo mejor también podrán Eh, eso es un fragmento Ah, pero no podré llegar ¿No? No está allá Ya verás como acabamos luchando Contra el Andy Overlord Es que me lo estoy imaginando Eso para mí No sé lo que son Pero oye Vale, pues Me voy Nos muráis Por favor Ay, he llamado a los otros No sé si han llegado A colocar eso No, ¿verdad? Lo habéis dejado ahí al lado Ok Vámonos Más mana Torre del Averno Quedan aún 15 minutillos ¿Qué? ¿Nunca juegues a las cartas Contra un colosopetrio? ¡Eh! Ah, vale Esto es lo que Lo que cambia Pero no puede nada Entonces no se acumulan todas Solo puedes una u otra Bueno, yo que sé A lo mejor con el tío Si hubiera logros Intentaría conseguir la de todas las mujeres Pero Qué coñazo El imperio es muy fuerte Pero todo tiene su punto de vista Vale Un ser de glacial quiere verte O ve al imperio Vamos a hacerla El ser de glacial A lo mejor es más corta O sea O sea, la cosa es que si le digo que sí Van los dos ¿Será perro el tío este? O sea, le voy a decir que sí, solo para... Pero que no te quiero dar nada Entiendo que eso no lo hace, ¿no? O sea, no le quiero dar ningún parduzco Bien hecho, no podemos permitir que los elfos den ideas a sus súbditos sobre paz y amor Como se me muere el tío este Había un Overlord online, ¿no? Algo de... no sé, había un Overlord online, me suena Pero que es malísimo Vamos así Entiendo que los cristalitos esos del antiguo Toro del Overlord Solo están en la zona del antiguo Overlord De lobos ¿Yo puedo romper? Ah, no Ahí está Ah, vale, falta la rueda No dan nada los conejos Ah, eso también está cerrado Ah, todo esto Las cosas De todo eso los bermejos pueden romper los cacharos estos Oh Oh, nani Ah, vale Era gente chunga Ahí, ahí Lecheos Estoy diciendo que ahí Nada, que no atacan Va, por las focas, tío Vale, ya no hay focas Ahí tendría que pillar más bermejos o qué ¿Vais o qué? Ahora Nosotros los despistamos Ya está Uy De hecho, fíjate lo que voy a hacer Ah, pero no puedo lanzar de aquí Espera, no lo ha matado Pues esto no los mata A ver No los mata Simplemente hace mucho daño Ah, pues perfecto Entráis bien ¿Qué dices? Hasta luego Ah, ya tenemos globos Ah, vale Aquellos Así va bien No hace falta más Con que todos tengáis Ala, vámonos Mira, si había lobitos por aquí Eh Ah, no Dicen lo del amor por los Por los elfos Yo soy el conejo ese Mira, ya por favor Quizá necesitaría más bermejos Total, estos locos ¿Para qué? Amiguito peludo Amiguito peludo Ah, está cerrado Vámonos Da igual No es mi problema Total, ya puedo saltar En teoría Debería ser capaz Uy Uy Uy, está hoy súper escondido No os he visto a ninguno Qué maestro es el disfraz Por ahí entiendo que no Que aunque los lobos salten Vale, es ahí ¿What? ¿No es ahí? Ah, no No tienen que hacer ese salto Ah, sí Todo Qué puerta he abierto Uy Eh, esa A ver elfos Os va a caer Uh Uh, me suena este combate Me pongo el único potenciador Que hay Estabais truncando Puede ser Bien a gustos Uy, qué bonito Lástima que vayáis a morir Matadla Ah, se va Se va yendo ¿Dónde estáis? Vale Chicos, son muy raras, tú ¿Cuál es mi misión? Destrozar la comuna Vale No sé lo que se entiende Con destrozar la comuna Pero vale Que hagan muchas veces Click, entiendo Pero esa ha ido La maga gorda La mía, la está ahí Es que no sé Por qué no tengo esbirros Se ha vuelto ahí Madre mía Ay, volver Tú Ha bajado Ah, no Ahí está Serás Ah, toma Tenía que dejar mi catalizador Y todo Ah, hacer la mano Ah, queda algo Ya está la misión ¿No? Sí Ya está No hay nada más por allí Creo Bueno, está eso Pero No puedo subir ¿Verdad? No Pues ya está Ya no hay hippies Vale Pues vamos a dejar el catalizador Y lo dejamos ya Una misión cortita Las secundarias de toda la vida Al menos esta vez Está bien marcado Cómo llegar de una misión a otra Porque en el anterior Había momentos de verdadera Perdición No sabía ni dónde estaba Ni dónde tenía que ir Vale Dejad mi catalizador Si sois los evidentemente inteligentes Son eso, ¿no? Son las pelotas Los catalizadores Precioso Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Y próximamente Haré Hay que ir al imperio Así que lo siguiente Es ir al imperio Directamente Pues nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!